hola gente hoy vamos a hacer otra carrera vamos a empezar vamos a elegir a ver vamos a empezar con esto no se que estoy haciendo da igual y abajo yo que se ah, el circuito colegio 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 bueno ops a ver muévete no 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 tira para atrás no y esto como se mueve esto no mira esto no mira si 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 mira pero porque ahora no antes lo he probado iba con las flechas iba bien y ahora me va con las letras w a s de pero no gira no gira no gira va para adelante que es un lado doble para atrás con la s pero no se mueve más no estamos aquí llamándonos ay no no gira muy bien vale 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 a ver un segundo lo quito y lo vuelvo a abrir vamos a ver ahora si 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 vamos a seleccionar aquí aquí yo antes he hecho así y se mueve con las flechas ¿ves? no se ni quien soy pero yo así soy yo ahora va bien con las flechas una vez ah no que no soy un rid jjjjjjjjf se debe al final pensé que comenzaba a grabar yo iba a decir quehan no pero es un con un gано ¿por qué? ya va atrás no, no hace 65 bay ¡Ay! ¡Atajo! Esto es complicado, ¿eh? Como el escenario, pues... No sé, claro, ¿no? Se podría decir que las flechas te quedan en imaginarte hacia que las tiras Venga, 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 venga Venga, aquí, quizás llegamos a la... a la segunda vuelta Venga Si no te chocas, bien Venga, una vuelta Venga, venga Que tú puedes Vuelta en rojo, ya, esto explota Esto explota Exploto Venga, listo Venga, ya Lleva por delante Venga, 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 joder Ahora valentón Venga, no, 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 no Es por dios Venga, 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 venga Que podemos hacer algo Porque otra cosa Eh... No chocamos, vamos bien Vamos muy bien Y si pruebo hacer Por aquí Me va a hacer una vez Para arreglarlo Vamos a arreglar mierdas Girando así Venga Tercera vuelta Tercera vuelta, eh Quedan dos golpes Venga No te he hecho algo de sombre Venga, otro golpe Otro golpe No No, no No, no Venga, venga, vale Tira Venga, venga 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 No, no, no Tira, tira, tira Anda, tira Uh, lagazo No, no, no Joder 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 Venga, venga Joder Vale Joder Joder Venga 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 Va a explotar Va a hacer BOOM Y todos nos vamos a ir a la mierda Venga 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 Ya ni tira Ya ni tira Venga 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 Un poquito más Es la primera vez que llego a hacer algo en este juego, eh Porque este juego lo he probado muchas veces y nunca he sabido bien hacerlo, pero bueno, eh, eh No, 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 pero no me quedo otra vuelta Me cago en todo Tengo que la vuelta Se van cruzao Yo que pensaba que ya había acabado Así que voy una vuelta apresada, vale Pues bueno Pues vamos a acabar la vuelta Pues es que llevamos A este ritmo Vamo a acabar mañana Venga Gira 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 Gira, hombre Gira Bééééééééé Vuelvo a girar, coge esa N a ver si sirve mal Porque tenemos las tres N No, no, joder Venga, aquí ya finalizamos el juego Venga, venga, baja, 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 baja Venga, hombre Lleva, lleva, lleva Bien, hemos llegado ¿Cuándo hemos tardado? Claro que sí, 4 minutos Mierda, me equivocan Vamos a probar otro escenario Aquí, aquí No, aquí Y... Yo que sé. Esto mismo. Y... Ah, pues ahora me... No sé por qué se acaba de chocar. Venga, venga, venga. Que podemos. Que podemos. Solo vamos una vuelta atrás a dos. ¡Venga! 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 ¡Pero tira pa'lante! ¡Hombre! ¡Tira pa'lante! ¡No! ¡Joder! ¡A ver! ¡No! ¡A si lado no lo deberíamos esperar! ¡Está claro que sí! ¡Queríamos esperar pa'l otro lado! ¡Pero! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Que me hace mi culpa! ¡Venga! ¡Que se me hace cerrar el camino! ¡Y explota la horno! ¡Gol! ¡Os ya no me puedo ni mover! ¡Te lo voy a que hacer! ¡Vamos dando golpes por detrás! ¡Por delante! ¡Por todos lados! ¡Pues no aguanta la moto! Ahora que pasa por aquí y por ahí servicio Yo para arriba Mira, no te echo eso Bien Un poquito más Venga, aquí luchan en todas las vueltas Me cago en todo Y yo voy por la tercera aún No de vueltas Uy, ya han acabado y yo aquí Venga, chocándome contra todo Se me han metido en medio, no es mi culpa Mira Mira, tío Esto conducir es Tengo una agilidad para conducir Ehhh Uy, no Yo no quería ir por ahí, eh No quería ir por ahí, ¿Para qué quería meterme ahí? Si yo estaba bien Una tina, anda Mira, quedaba una vuelta Vamos Deja Vamos Sube Sub A ver Está bien, pero que vayas para atrás Pues para aquí ¿Para qué queréis para atrás? Como has visto que ya has perdido ya Venga, media vuelta y para casita Bueno, pues no Vamos a matar Vamos a matar el circuito Venga, no No, sí No llegaremos No llegaremos Vale, bien Dabla Ah, vale 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 Pues es popa Entonces Darla aquí Es con tiempo Y aquí seleccionamos Este es el que acabamos de jugar Hay este que es El sector del desierto del Iotho Hay este que es la fábrica Que le hemos probado también Este es el sector del hielo El sector de las montañas Y volvemos a empezar Pues se podrían probar ¿Qué son? Son dos Este y yo este camino Vamos a probar Ya podemos probar Entonces esto es una montaña Voy a probar el hielo A ver si desliza o alguna cosa de esas raras Si No deslizará Pero hacemos lo mismo O todos deslizan O yo soy maravilloso Una de dos En serio tío No van más rápido Ahora que no te estás chocando Claro que sí Te pasas por ahí Pasa al revés Muy bien Otro golpe Otro golpe Bien Y ahora Venga 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 No se note la calidad de condición aquí tío Venga 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 Me grueso Lo Está mucho pues Veo Me pone La posición ¿Dónde pone Cri Raj las aventuras que llevo Lias que me quedan y sente y mensaje Poner la energía Veo Por eso hay que pasar por servicio Ahí hay Estaría bien Que pusiera Para que ponga 3 de 3 T proper O ese Y si voy a ganar, voy a volver a ver el... Bueno, está claro que no voy ganando, porque yo soy el campeonato y yo sigo aquí. ¿Has vueltas pronto? Venga, 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 tú puedes avanzar, venga, venga. Vamos a por servicio, por la área de servicio. Venga, vamos, vamos. Bien, pasate. No, pasate. No, no te desviades con tu vida. Vale, ven. Podrías haber cogido esa niña, pero... Ah, que me he quedado en otra vuelta, venga. Siempre acabo en vueltas atrasado al 3. Esto no puede ser. Ya... Bien. No, bien, ya no. Me hemos dado un golpe. No, no, no. Pero que estás en la meta. Vale. Vale. Muy bien. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Primero, pero antes lo digo, me ha golpeado en medio No sé, porque no sepa que hace la falta Pero bueno, no, venga, venga Que no vamos, ¿vale? No vamos a estar mal Que no han adelantado por atrás Bueno, una, una, una Pero bien que iba al principio Y ahora, venga, otro golpe, no, tío Gira, gira, gira Es que el saco no es un perra, ¿eh? Entonces, claro, te vas por la área de servicio Vuelte por ahí, pues, atrás Pero, ves recto, hombre, ves Ves, recto, ves Ves, recto, no, tira, tira No, tira, tira, tira No, tira, tira, tira Bien, muy difícil Bien, acá Allá vamos Mira, si parece que vaya adelante, pero en verdad Pues detrás Ahora, la área de servicio Tira la área de servicio, porque si no Vamos a morir Eh, morir, no sé No, porque me ha ido dando golpes Me pasa esto, pero porque esa Aunque tenga la barra completa, basta La barra completa La gasolina, ¿no? Lo que va a hacer de combustible Y por eso va lento después Está en rojo porque se salga bien Cosas de esas raras Quedan dos ruedas Quedan dos ruedas Entonces, cuatro, quinta Bueno, que quedan dos Dos Y dos Y dos Y nada Y por aquí Y ya me ha acabado como siempre Ya me queda acabar esta y otra Y tres No 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 te chocas Joder Tira, tira Uuuu He librado un choque ahí Si te chocas ¿Cómo te has librado de chocarte ahí atrás? Pues ahora Te choques Otra vez Te chocas No, pero ¿para dónde te vas? No, no Uuuu Gira Gira Gira, toro Uuuu Venga 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 Llegamos 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 Llegaemos Vale No, pues Ya está Dame Ya acabamos Vale Aaaa Adiós Espero que os guste Y Aaaa